Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Nico Romero de Revista de Frente nuevamente transmitiendo para ustedes el día de hoy por el live de Instagram. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la cuarentena? Yo acá un poquito helado, así que tomándome un tecito. El día de hoy tenemos el placer, el honor de contar con la entrevista a Guillermo González, quien es militante del Movimiento de Pobladores, el lucha y también es presidente del Partido de Igualdad. Ustedes se preguntarán por qué ama entrevistar a alguien de un partido. Pero bueno, el Partido de Igualdad tiene la particularidad de ser el único partido en Chile que construye casas, el único partido en Chile que ha levantado jardines infantiles en la comuna de Peñalolén. Así que queremos hablar de eso y de otros temas con Guillermo, a quien... Ahí se está conectando. Como les comentaba, Nico Romero para Revista de Frente, desde la comuna de Peñalolén. Y ahora, bueno, ahí acaba de entrar. ¿Cómo estáis, Memo? Hola, compañeros. Bien, bien. Aquí estamos desde la casa de Peñalolén, desde la comunidad son nacientes del Movimiento Pobladores y Pobladores en Lucha. Este proyecto cumplió el domingo un año, desde que estamos yendo con la familia en comunidad. Buena, Memo. Y ahí, bueno, estamos con Guillermo González, quien es presidente del Partido de Igualdad y también es militante del Movimiento de Pobladores en Lucha. Yo les comentaba antes que se conectaba Guillermo, para quienes no lo conozcan, de que el sentido de esta entrevista es, bueno, que puedan conocer a Guillermo y también la política del Movimiento de Pobladores en Lucha y Igualdad, que es un partido bien particular. Es el único partido en Chile que construye casas. Sí, señores, que construye casas, que levanta casas. También el único partido en Chile que ha levantado centros comunitarios, jardines infantiles, salas cunas en la comuna de Peñalolén. De esto y otras cosas vamos a estar conversando con Guillermo González, el Memo, quien es presidente del Partido Igualdad y militante del Movimiento de Pobladores en Lucha. Memo, para empezar esta entrevista, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo evalúas tú el manejo sanitario que la derecha ha realizado en la pandemia desde marzo en adelante? Bueno, ha sido evidente que la más que la razón que va a ser uno creo que la misma gente ya está juzgando y haciendo elaboración que ha sido pésimo, ¿cierto?, con el gobierno manejado la situación que ha... con este afán que tiene Piñera y su aliado defender el modelo neoliberal, ese afán que tiene, ¿cierto?, de garantizar que la empresa deje de... sigan funcionando y no importa si eso tiene costo de vida, en realidad el capitalismo es lo que me interesa, ¿cierto?, que son las trabajadoras y las trabajadoras, y Piñera ha sido el primer reflejo de una persona, ¿cierto?, que le interesa defender el modelo. Cuando mucha gente dice que Piñera ha fracasado, yo siempre digo que Piñera está siendo victorioso. Y es que yo digo a los compañeros que lo hablamos desde el punto de vista de clase, que en el fondo Piñera representa a la grande empresario, representa a la empresa privada, representa al modelo neoliberal. Y ante eso, Piñera lo ha hecho bien. Si estamos viendo la ley de protección al empleo, cómo se aplicó, ¿cierto?, hoy día la garantía que está entregando a los trabajadores y a las trabajadoras, que los fondos que se están entregando son los fondos mismos trabajadores. Acá no se ha aplicado la impuesta a los superricos, no se ha hecho... Hoy día, ¿cierto?, diferentes parlamentarios están pidiéndole a Piñera y al gobierno que aplique una ley para entregar el 10% de los fondos de pensiones a los trabajadores, que también ahí sigue siendo plata a los trabajadores, que en el fondo son medidas que se pueden aplicar para entregarle plata a los trabajadores. Pero acá el Estado, la empresa privada, nos ha metido la plata al bolsillo de verdad para financiar la crisis. Porque en el fondo esto aumenta y nos ha caído con decir a la gente que se quede en casa cuando nosotros en la población decimos si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre. Y ahí la gente dice, puta, por lo menos si salgo a trabajar tengo una posteada de morirme de hambre. Si me quedo en la casa, me voy a morirte de hambre. Entonces la gente de buena forma está buscando la forma de vivir y al gobierno le interesa con ese discurso que quiere parar la pandemia, que quiere hacer algo realmente, pero en la práctica no estamos viendo eso, es un discurso vacío, sin medidas concretas. En los sanitarios, ¿cierto?, cuando se hablaba, en el pie popular lo planteamos nosotros, de esta comisión de expertos, ¿cierto?, a esta comisión de la... ¿Cómo decíamos? El... Este, el comité de crisis, le pusimos el explico popular, no acuerdo. El comité de crisis, ¿cierto?, donde estuviera el colegio médico, estudiaba la gente de la salud, de atención primaria, expertos, científicos, agentes de la sociedad civil, ¿cierto?, que estoy cuando me van aplicando medidas de las que nosotros estamos observando cómo se está comportando la calle. Para nosotros, cuando... Cuando Mayali dice que ellos no sabían que había una pobreza oculta, que había tanto asesinamiento, yo creo que bien lo saben. Nosotros que estamos en la política también lo sabemos. Los que de alguna forma hemos estudiado un poco los modelos económicos que existen en el mundo, sabemos qué es el socialismo y cómo se maneja. Sabemos lo que es el capitalismo y cómo se maneja. Cuando Adam Edmonds, Milton Friedman, plantean sus teorías capitalistas, neoliberales, ellos decían, ¿cierto?, que hay trabajos que no son productivos y trabajos que son productivos. Decían que el capitalismo llega a una crisis, ¿cierto?, y hay una mano mágica que resuelve el modelo capitalista. Entonces nosotros siempre, desde el perspectivo de la izquierda, desde una visión socialista, siempre estamos diciendo que este modelo va a caer en algún momento. Y sabíamos que, ¿cierto?, la crisis no parte ahora. Nosotros estamos trabajando en los territorios y lo único, ¿cierto?, he visto eso también. Estamos viviendo, ¿cierto?, cómo la gente está siendo golpeada por el modelo, por la desigualdad. La falta de vivienda es un problema latente, que nosotros decimos siempre que resolviendo los problemas de la vivienda se resuelven muchos problemas. Yo soy orientador familiar de profesión y mi trabajo de investigación de título lo hice cómo cambia la familia al momento de tener su vivienda propia. Y la familia, de verdad, tiene un cambio cuantitativo, cualitativo en términos de relación humana dentro de la familia, el comportamiento, relación entre padre e hijo, relaciones entre hermanos. Los niños mejoran nivel académico un 70%. Y comprobados esto con datos, a dos años viviendo su vivienda propia. Entonces, hay muchos elementos que se pueden trabajar, pero acá todos los terrenos que están se entregan a las empresas inmobiliarias, se entregan al mercado y no a la producción social de la vida. Entonces, ahí nosotros entendemos que hay una ideología base que está ocupando la derecha para enfrentar la crisis nuevamente. Que no entregarle, ¿cierto?, beneficio a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y seguir potenciando, ¿cierto?, el modelo económico que este no se derrumbe, que este siga ganando. Hoy ya estamos viendo los que más están ganando son las multinacionales como Wallman, que se están haciendo millonarios, ¿cierto?, reclamaron mucho que por el 18 de octubre estuvieron en pérdida por los saqueos, que en el fondo son pérdidas entre comunes porque los supermercados recibieron, ¿cierto?, los seguros de la empresa, desde la empresa aseguradora, recibieron por lo menos la devolución, ¿cierto?, de lo que habían perdido. Pero acá ellos siguen ganando plata, y ya son los que están ganando. Hoy día, cuando nosotros planteamos también que se entregara un subsidio a proteger las pequeñas empresas, que son los negocios de barrio, que son la gente que está trabajando, que la que produce casi el 80% del trabajo, eso no se está aplicando, se está aplicando, ¿cierto?, a la grande empresa, se está ejecutando leyes y decretos, ¿cierto?, para favorecer a la empresa, sea en el negocio de barrio, sea en la botinería, pero el supermercado depende de todo, desde un clavo, un alfiler, comida, alcohol, revestible, electrodoméstico, puede encontrar todo. Entonces, que se han perjudicado, hoy día, son los sectores populares, la pequeña empresa, que son empresas muchas veces familiares y que son algunas colaborativas incluso. Oye, interesante lo que plantea ahí mismo, te escuchaba con atención, porque creo que esta crisis lo que deja en evidencia es que las ideas de derecha no sirven nomás, abiertamente, no sirven. ¿Cómo va a ser razonable que se quiera privilegiar los equilibrios macroestructurales o el salvataje a una empresa como la TAM? Y al mismo tiempo se apruebe esta ley que permite la suspensión de las relaciones laborales. Entonces, ¿para qué tenemos contratos de trabajo si es que pueden llegar los capitalistas y suspenderlos? Un poco, hay una serie de concepciones, de ideas que tiene la gente de derecha, que digamos que la gente de derecha aparte es muy poco empática con las cosas que pasan, pero aparte sus ideas están quedando completamente en el piso. Pepa Hoffman, así a propósito que haya estos niños ratas comentando ahí, Pepa Hoffman, que es de su sector, dijo que no había que hacerle entregas monetarias a las personas porque si no se iban a acostumbrar y iban a depender del Estado. O sea, el nivel de imbecilidad, de falta de empatía, de desconocimiento de cómo ocurren las cosas, es muy expresivo de cómo es la gente de derecha. Que yo no creo que sean hueonas, sino que creo que es gente poco empática y preocupada de sus intereses de clase. Oye, compa, para avanzar en la entrevista, nos comentaste lo del pliego popular, sabemos que el Partido de Igualdad está participando en esa iniciativa, cuéntanos un poco de qué se trata y cuáles son sus objetivos. En el fondo, era como unificar los sectores de izquierda progresista en torno a un pliego popular que de verdad yo era, porque acá se está juntando de alguna forma los defensores históricos del modelo. Estamos viendo a una derecha añeja, cierto, neoliberal, defensora de un modelo, y una concertación o la vieja concertación, cierto, que se agruparon en alguna forma para defender el modelo y defender prácticamente toda la construcción que hicieron los defensores de gobierno de la concertación, con Bachelet, con Lago, Frey, Elwin, y lo que después sigue sosteniendo Piñera y que fue instalado por Pinochet. Y acá nosotros dijimos, bueno, acá, de alguna forma, los partidos de izquierda, el mundo progresista tiene que ser con idea fuerte para decirle, mira, este modelo ya cayó. Y por lo menos hay una alternativa de los que estamos pensando un mundo a otro, de los que estamos pensando cierto, otro tipo, otra forma de gobernar y otro tipo de economía. Y ahí nos juntamos con la gente de Unidad para el Cambio, cierto, o Chilirín, donde estamos nosotros también como Partido de Igualdad, con sectores del Frente Amplio, porque no fue todo el Frente Amplio que firmaron el pliego, pero vemos que por lo menos se trató de unificar un sector, creo que, que después de haber firmado el falso acuerdo por la paz, se logró unificar, cierto, una idea en conjunto donde se planteaban diferentes temas, entre ellos lo que hicimos la crisis de la paz y los ricos, cierto, se llamaba el pliego popular por la vida, el hambre y la cesantía. Hoy día esto está dejando, cierto, cesante, está dejando gente sin comida, y eso se llama muerte, eso se llama miseria, y en el fondo, porque ni siquiera es la pobreza, eso es la miseria, cierto, que están viviendo los sectores populares. Y de ahí nosotros decíamos que era importante que el gobierno empezara a tomar medidas de verdad, en ese momento que se fuera Mañanis, que sabemos que estaba haciendo las cosas de mala forma, que se revisara, cierto, hoy día, dentro del pliego popular la protección de los niños, las mujeres, la gente de tercera edad. Acá los niños se ven profundamente afectados, yo de verdad, lo digo que estoy casi todos los días en la calle, en las habías comunes, en los lugares donde se están entregando desayunos, de verdad, me da mucha pena ver en la mañana a los niños haciendo fila con vaso de leche y un pedazo de pan. Como muchas mujeres, el alcoholismo ha aumentado mucho, yo no sé si es que se pueden manejar cifras o si existen cifras, pero es cosa que debe pasar por la poesía y ver que las que tienen fila constantemente son las poesías prácticamente todo el día. Y eso porque de alguna forma la frustración también, la falta de herramientas para buscar una salida a esta crisis también lleva al alcoholismo, y el alcoholismo también lleva a la crisis intrafamiliar, lleva a los diferentes conflictos que entran en la familia, la mujer se ha visto desprotegida, también los programas de empleo, yo creo que aquí la mujer siempre termina remando más sola que el hombre, muchos desaparecen, y queremos ver que se aplique en medidas que los planes de empleo, que no sé cómo fue en el PEN y el POC, que fueron planes de empleo aplicados más al hombre y no a las mujeres, y esos planes de empleo precarizaron a una mujer que quedó sola con su hijo, con su hija en la casa, y esa mujer se vio la obligada a protestar, a estar en la vía común, pero los planes de empleo se giran solamente para el hombre, esta vez queremos que los planes de empleo que se giran de parte del Estado también sean más enfocados a la mujer, que son la mayoría que está trabajando en la construcción, se va a reactivar, pero en muchos de esos planes de empleo la mujer no cabe. También, ¿cierto? Lo hemos visto desde la vida cotidiana de cómo aumentar la incita familiar y la policía no llega, no llega los teléfonos que están publicando constantemente en la televisión, no están llegando y nosotros tenemos experiencia desde las comunidades donde no sabemos tener que salir con los vecinos, defender a nuestras vecinas, porque de verdad y nos hemos llamado a Carabineros, hemos llamado a los municipios y nos están llegando entonces de verdad si tienen que aplicar medidas realmente que proteja a la mujer o ni de la gente de tercera edad, mucha gente de tercera edad que hoy día están acá en las casas viviendo solas, que han tenido un abandono de parte de su familia pero también de parte del Estado, que la AFP nos le está entregando una mención digna y esa gente hoy día de verdad no está pasando mal que nosotros que ahí por lo menos sujetos que hay que focalizar recursos, que hay que buscar planes de empleo que estén ahí para la gente para las mujeres los jóvenes en este caso y no para el adulto mayor como se está asegurando en televisión que estaban contentos porque a un adulto de 75 años le estaban le estaban consiguiendo un trabajo como que ese gran loco de la televisión y el capitalismo nosotros que busquen que la gente tenga un buen morir un buen envejecer y ahí el pliego popular cierto por lo menos logramos congeniar no me acuerdo los puntos como ven nombrándolo cada uno pero logramos congeniar con las diferentes fuerzas progresistas de izquierda este peditorio y creo que es un avance también yo como idea las fuerzas políticas se están colocando a la altura de la necesidad que está pidiendo la ciudadanía que está pidiendo el pueblo porque la derecha y la conceptación son en mal ellos le han hecho mucho daño a este país le han hecho mucho daño a este pueblo la destrucción de los bosques los recursos naturales la explotación de la madre y todas estas cosas que han hecho de verdad generaron una debacle una devastación el tema del agua ahora que llovió prácticamente la derecha y los sectores fascistas diciendo ven que en el saqueo era sequía cuando eso hemos visto durante todos estos años porque todos esos lugares han robado el agua estos mismos políticos de la concertación de la derecha que tienen casi toda la concesión del agua y ahí nosotros estamos haciendo todo ese modelo y esa vieja forma de ser política esa vieja política que funciona para los transnacionales que funciona para el imperio se tienen que salir porque eso es la destrucción y lo que estamos viendo es no solamente la pobreza o la crisis que está dejando el COVID el COVID vino a destaparse esto mediáticamente porque los que estamos en la población los que estamos en los territorios la veníamos viviendo hace rato el dicho para Chile dice que el 2010 terminaba con los campamentos llegamos al 2020 con más campamentos que en dictadura y nosotros desde Rica en Carama Antofagasta Concepción en Santiago en la Cuarta Región los campamentos crecen crecen y crecen y entonces nosotros estamos viendo una pobreza real esa pobreza de mucha gente de los migrantes que la están pasando muy mal que se le ha prometido prácticamente el paraíso capitalista se le ha prometido un futuro esplendor llegan a Chile se encuentran con un sistema capitalista aberrante no tienen dinero para pagar su arriendo que terminen viviendo en la calle en los campamentos entonces de verdad este modelo tiene que cambiar yo creo que uno de los grandes avances por lo menos me deja bastante tranquilo y contento que los sectores políticos que tienen representación que tienen también respaldo a la gente aquí también los partidos de izquierda representamos un sector de la sociedad los sectores representan a otros y es muy interesante que nos pongamos de acuerdo para transformar Chile muy interesante lo que planteas Memo seguimos transmitiendo desde el instagram line de revista de frentes Nico Romero para ustedes y estamos en esta entrevista muy interesante con Guillermo González que es presidente del partido de igualdad y también es militante del movimiento pobladores de lucha Memo a mí nosotros nos conocemos ya hace un tiempo del 2010 yo diría y a mí siempre me llamó la atención que la concepción de la política que tienen ustedes es más compleja o sea al mismo tiempo que se organizan como movimiento social y se organizan desde las comunidades y luchan por la vivienda por el hábitat yo lo decía al principio o sea ustedes son el único partido que construye casa en Chile al mismo tiempo que trabajan desde la sociedad del movimiento de pobladores en distintos lados del país pero fuertemente en la comuna de Peñalolero donde yo también vivo hace un año y medio también son una fuerza política y están y dicen bueno con la organización popular no basta si es que no somos capaces de aprovechar los ciclos de la política que también transcurren en otro ámbito transcurren en luchas que son a nivel por la disputa del Estado a nivel parlamentario a nivel municipal y eso y ustedes han intentado caminar en ese en ese camino que a veces es complejo la pregunta la pregunta que te quería realizar y también entendiendo que esta no es la primera incursión de alianzas políticas que realiza el Partido Igualdad ustedes también estuvieron en su momento en el Frente Amplio y luego se salieron ¿cómo crees tú que se puede avanzar en una alianza social y política en la que participen los partidos de izquierda y progresista pero donde el protagonismo esté anclado en la organización popular y también ¿cómo construir una alianza donde está bien hay que hacer alianzas con los progresismos? a mí me parece correcto esa forma para enfrentar a la derecha pero ¿cómo hacemos que esa alianza no termine como el Frente Amplio donde al final fueron los progresismos con una cierta inclinación hacia la concertación los que terminaron primando en esa alianza ¿cómo hacer una alianza amplia pero donde la izquierda y donde particularmente quienes estamos por ideas socialistas y por ideas del protagonismo popular seamos capaces de encabezar esa alianza? Sí, mira yo tengo mira, como tú dices yo soy dirigente desde el MPL yo soy nacido en el barrio de la población y con mis compañeros y amigos cuando fundamos el MPL en un momento tuvimos la discusión si nos interesaba ser partido político o no y con tal que igual nosotros algunos teníamos militancia antigua en diferentes colectivos partidos de izquierda y trabajamos un tiempo sin perspectiva de cierta lucha desde el Estado en este caso de disputar los municipios y nosotros fuimos dando cuenta que hacíamos muchas cosas y siempre estamos demandando más que buscando el espacio para desarrollar nuestra política y ahí con los compañeros y compañeras nos juntamos con la gente de la ANDA en su momento con la gente de Movimiento Pueblo Sin Techo con diferentes organizaciones bueno, ahí estaba Revolta donde militares tú ¿cierto? y dimos la discusión de legalizar un instrumento político de los movimientos sociales que esa es como la cosa que decíamos nosotros ¿cierto? que el Partido Igualdad no es el partido tradicional es una confluencia de diferentes movimientos sociales que estamos luchando por la vivienda por el agua por la educación por la salud y nos juntamos diferentes movimientos para legalizar un instrumento político que le permitiera a los movimientos sociales llegar al poder y ahí nosotros decíamos que en el fondo cuando a nosotros nos tachan ¿cierto? como un partido y nos quieren casillar solamente eso nosotros pues el problema de la encuera le damos a nadie nosotros le decimos a la gente conozco nuestro trabajo y después nos evalúan como políticos ¿cierto? yo creo que debo ser el único presidente del partido que está constantemente leyendo comunes articulando el territorio peleando ¿cierto? por luchar a la vivienda y diferentes actividades que estamos haciendo el problema de la izquierda y del progresismo que es una izquierda progresista yo le digo así cuica burguesa academicista que el modelo le sirve y muchas veces nos ha hecho como el aguante real para cambiar estas formas que estoy viviendo el capitalismo y nosotros creemos que hay cercos diferentes porque está como la izquierda que dice que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder y nosotros no creemos eso porque el estado existe acá la burguesía no se va a desaparecer porque digan que nosotros tenemos la razón y lo estamos viendo hoy día ellos van a seguir profundizando su modelo van a colocar más represión más leyes represivas y está ese como sector que se denomina ultra izquierda entre comillas y el sector progresista que dice que se plantea el gatopartismo que realmente quiere cambiar lo todo sin cambiar nada y tiene un discurso y le suena muy bonito hemos visto sectores del progresismo que siempre están elaborando un discurso que suena bonito y como que nosotros hasta nosotros le decimos que hay que ver los cabros pero de repente están aprobando leyes firmando falsos acuerdos por la paz y estoy viendo que es el gatopartismo yo siempre digo que para pensar la política hay que pensarla descalzo sin camisa y con la guata vacía como ya lo está viendo nuestro pueblo en diferentes instancias yo siempre lo digo digo mira la política en Chile incluso a la izquierda es elitista es cuica y nosotros decimos constantemente porque en el fondo acá yo tengo un referente bastante grande que me gusta mucho y que es la Ferte y el seguimiento como surge el movimiento obrero el partido comunista en su inicio que eran muchos obreros que no sabían leer que no sabían hablar que no sabían o no hablar el lenguaje colonial para decirlo de buena forma no hablar en el lenguaje del poder que es un lenguaje colonial y nosotros le hemos planteado desde el partido de igualdad mantener nuestro lenguaje popular mantener nuestras prácticas populares mantener lo que somos y de ahí motivar al pueblo a hacer la política claro y hemos visto todos estos sectores de izquierda progresista que llegan con lo iluminado al salvar al pobre porque ellos tienen título hablan de corrido y empiezan con todas sus cosas para segmentar a un sector de la población sacarlo de la cancha política como dicen ellos e instalarse ellos entonces cuando los sectores poblados los queremos instalar ahí se van viendo se van dando cosas que a estos sectores no les gusta y estamos viendo un pueblo más radical que está protestando que está trabajando y con ganas de cambiar el sistema político y no porque lo queramos cambiar porque sí porque nos afecta directamente la falta de casa la falta de educación la falta de salud la falta de trabajo ¿cierto? la falta de espacios recreativos a la forma que se construye la ciudad sin pensar en los pobres sin pensar en la gente yo creo que ahí es donde la izquierda tiene que pegar una reflexión yo siempre digo que cuando fue el golpe de estado la unidad popular era una unidad popular real ¿cierto? con mucha clase obrera con trabajadores en la construcción y la unidad popular ¿cierto? logró integrar una concepción de hacer la política una forma de hacer la política con un lenguaje profundamente popular cuando fue el golpe de estado se instalan ¿cierto? los Chicago Boys que vienen desde Estados Unidos y en toda una forma de hacer la política ¿cierto? y la socialdemocracia y los sectores de izquierda miran esa forma de hacer la política dejando una política popular yo creo que esto le falta un poco a la política chilena chasco le da más la política que la gente que entienda ¿cierto? que la cancha grande no sea el parlamento burgués sino están los territorios y que el dirigente social tiene tanta legitimidad como un parlamentario o como un senador entonces ahí nosotros decimos que desde el partido cual es importante que la izquierda mire a qué tiene al lado alguien está trabajando en los territorios que es fundamental rescatar el rol del dirigente popular y lo que está haciendo también la sociedad y nosotros desde el partido igualdad dijimos bueno vamos a entrar a esa cancha donde están los partidos del poder donde está la academia donde está todo este sector ¿cierto? que no le gusta a los pobres que en el fondo dice claro quieren combatir la pobreza muchas veces combatiendo a los pobres incluso los sectores en los partidos en esos partidos de izquierda yo te digo que milité mucho tiempo en diferentes organizaciones y lo fuimos dando cuenta ¿cierto? de este desprecio y si no tenía un título y creo que es donde tenemos que trabajar entre todos esos sectores yo creo que hay que de verdad mirarnos mirarnos porque igual mira la izquierda come bien se viste bien toma buen vino no le falta el pan en la mesa no le falta ¿cierto? la botella de vino entonces claro eso es fácil hacer la política desde la intelectualidad porque de alguna forma el modelo neoliberal a la izquierda igual a los sectores de izquierda a los militantes de izquierda igual la acomoda porque porque es tan bien ¿cachai? nosotros estamos en esos espacios donde lo estamos viendo pero no así en los sectores populares la gente no está bien es cosa de ir a la pintana uno sectores de acá que hemos recorrido junto con el NICOM pero en la pintana el bosque San Joaquín San Bernardo que de verdad hay una pobreza terrible y que la gente la está pasando muy mal y no de ahora sino hace bastante tiempo de acá a la izquierda se ha hecho loco ¿cierto? y con ese discurso cuando lleguemos al municipio cuando lleguemos al parlamento vamos a cambiar las cosas llegan al parlamento y terminan haciendo los juegos al poder nosotros decimos que las cosas hay que cambiar desde ahora es que los que creemos tenemos un horizonte socialista creemos que el socialismo es que hay que construirla ahora no espera llegar al poder del Estado porque el socialismo nos hace creación desde el Estado es una creación que nace en los territorios en las comunidades en el día a día oye muy interesante es último que estaba ahí planteando Memo seguimos en esta entrevista por Instagram Live con Guillermo González el Memo quien es presidente del Partido Igualdad y es militante del Movimiento Pobladores en Lucha Memo te quería hacer una una pregunta que es parte del debate histórico de la izquierda de la izquierda socialistas en un momento se habló con a propósito de la revolución rusa este debate sobre si la revolución socialista era un proceso global mundial como se planteó en su inicio por Marx y por la izquierda europea o si se podía realizar llevar adelante un proceso socialista a escala nacional te lo planteo porque yo sé que tú conoces muy de cerca la experiencia venezolana donde sigue habiendo digamos que un proceso de izquierda pero donde la estructura económica sigue desde el Estado sigue siendo fundamentalmente una estructura capitalista pero al mismo tiempo hay procesos de base como son las comunas que tú nos podrías contar un poquito que son las comunas pero son organización popular que produce alimento que produce organización barrial donde sí uno podría considerar de que ya hay experimentos y avance en una línea socialista entonces te quería te quería hacer esa pregunta en este en este contexto más general del debate de la izquierda ¿es posible en el Chile de hoy desarrollar una política socialista desde el territorio y qué sería lo socialista? Sí, mira yo creo que también para por lo menos desde Chile ¿cierto? porque van a ser si nos dan nosotros las condiciones yo creo que sí Chile las tiene las condiciones climáticas las condiciones de tierra de agricultura minería podemos hacer un socialismo endógeno yo creo que de verdad porque a diferencia de algunos países ¿cierto? como Cuba que es más complicado ¿cierto? son casi monoproductores los climas algunas veces no acompañan no tienen minería no tienen combustible acá tenemos ¿cierto? como igual que Venezuela Venezuela por eso también Venezuela se mantiene muy bien a pesar del bloqueo salvaje que tiene los venezolanos la pasaron muy mal por el pueblo la pasó muy mal producto del bloqueo económico instalado por Estados Unidos y de ahí el pueblo entendió la concepción de futuro ¿cómo cómo ven el futuro? y mirar el futuro viviendo el pasado volviendo a lo ancestral volviendo a lo comunitario cuando nosotros decían que prácticamente pensar en lo comunitario era prácticamente volverlo no sé hace trescientos años atrás ¿cierto? y sacarnos la ropa y andar con con una pluma con un tapabarro ¿cierto? haciendo una caricatura la concepción comunitaria hoy en día la única forma de de salvar al mundo es la vida comunitaria sembrar nuestro alimento de trabajar de forma colaborativa en tanto esta concepción de la economía popular en tanto esta concepción ¿cierto? de la de la economía sustentable que sea que que viva en armonía con la madre tierra que respete los derechos humanos que respete los derechos de los pueblos originarios bueno los que los tienen porque ni siquiera tienen derecho en la legislación el si entonces si se puede hacer una economía socialista acá por lo menos en Chile a otros países les costará más ¿cierto? podemos pensar Paraguay Uruguay ¿cierto? todos los países que salían al mar también les complica más pero acá por lo menos Chile podría hacerlo y de ahí creo que es importante conocer la experiencia porque creo que también la producción capitalista de la comida también está destruyendo el mundo se produce más de lo que la gente está comiendo y se bota más de lo que la gente le está llegando a la mesa acá es cosa de ver como la cadena de alimentos ¿cierto? como bota el alimento en Freirira ¿cierto? fue un gran ejemplo cuando vuelen los cerdos y estamos viendo que la producción capitalista está destruyendo el ecosistema está destruyendo todo lo que tiene a su alrededor entonces esta forma de frenar el clandestamiento global de frenar la destrucción del mundo y por ende la destrucción de la humanidad es volver a lo comunitario y empezar a producir nuestra economía que no siempre tiene un intercambio económico o de moneda ¿cierto? que no sea el intercambio de un producto por una moneda puede ser un producto por otro que es el trueque algunos dicen no, es que el trueque no es una economía justa claro yo no tengo que ir buscando la forma de hacer que sea una economía justa que el producto que se intercambie tenga prácticamente el mismo valor en términos de la fuerza que le coloca a uno o muchas veces lo que es justo no es igual y uno empieza con diferentes teorías que los economistas tienen constantemente para echar abajo la idea socialista pero si tenemos por lo menos algo claro que la idea socialista es una idea científicamente comprobable ¿cierto? una idea científica que pueda resultar pero al menos nosotros tenemos que tener un cambio de switch los chilenos fuimos mal educados por los diferentes gobiernos el modelo neoliberal sin estar a punta de apalazos tortura muerte desaparición y entonces hicieron que la única forma de vivir es bajo una lógica capitalista incluso a nosotros nos cuesta de repente que ahora que estamos haciendo trueque de repente buscar un no sé un saco de papa y decir ¿cuánto es? no ya pero y como acá estamos se siente incómodo porque está acostumbrado a tener una moneda el cambio de cualquier cosa entonces todo eso ya tiene que haber un cambio de mirar y lo que ha hecho Venezuela está bastante interesante que en el fondo claro entendió la comuna como la comunidad que en el fondo ninguna comunidad ¿cierto? porque la vida comunitaria también nos lleva a todos a entregar nuestra humanidad para producir alimentos o ropa o diferentes productos que nos permitan vivir bien no vivir ¿cierto? mejor que uno sino que la comunidad vive bien y ahí los compañeros por sus diferentes lugares geográficos ¿cierto? la gente que está en el campo los que están en la ciudad los que están en la costa los compañeros en la costa están llevando los peces y el marisco ¿cierto? a la ciudad la ciudad está produciendo ropa está produciendo material cuaderno de estudio para que los compañeros en el campo tengan elementos para vestirse y estudiar la gente del campo está produciendo el maíz la carne que está muy escasa ¿cierto? y no va a desconocer que la crisis que está en Venezuela aún todavía no puede cambiar y si bien la gente ya no está pasando hambre como lo pasó hace un par de años atrás producto del bloqueo porque la gente se dio cuenta que la única forma de superar el hambre que estaban viviendo era dedicarse a sembrar a trabajar de forma colaborativa que acá no va a ser Venezuela es un país burgués pero siempre hay los mismos venezolanos lo decían cuando estaba con Chávez tenían mucha plata y traían la carne de Brasil traían el maíz de Argentina el trigo de Argentina y exportaban todo ¿cierto? traían todo afuera y de verdad no era un país muy poco productivo y lo que se producía era muy poco que no alcanzaba a la demanda que tenía el país se hace el bloqueo económico y claro quedaban mirando para el lado y la carne no llegaba no llegaba el maíz y claro hubo una crisis bastante grande y la gente entendió que la única forma de superar en eso era plantar tu alimento que en el fondo no va a depender del capitalismo ¿cierto? o de las diferentes internacionales sino depender de la colaboración mutua de ahí gran parte jugaron los sin tierra los movimientos sin tierra brasileños que viajaron ¿cierto? a los diferentes campos al maizal a Caracas a enseñar a la gente como cultivar en todos los espacios ¿cierto? lo bueno es que Venezuela tiene buen clima para siempre y eso le sirvió por lo menos y ahí la gente por lo menos entendió que el bueno hoy día se viene a tirar la cabeza de repente pero la gente entendió que se puede vivir sin el capitalismo que se puede trabajar para vivir que se puede vivir ¿cierto? con poco y ser feliz acá la gente ve que claro aquí el concepto de felicidad también lo tenemos muy arraigado en lo material pero no en el compartir con otras familias hoy día creo que la gente en Chile se está dando cuenta que de verdad estábamos inmersos en un modelo de fantasía que de verdad ¿de qué te sirve el auto? si toda gente se está muriendo y es producto del capitalismo eso eso es bien interesante de lo que estáis planteando porque un poco lo que viene a proponer el socialismo es una nueva concepción de la economía un poco ¿no? o sea la idea de una economía no pensada como la piensan los capitalistas que al final le llaman economía un proceso de expropiación y acumulación de riqueza para los grandes capitales y todo lo otro todo lo otro es chaya nomás alrededor y una nueva economía tiene que sostenerse sobre el ser humano y la relación del ser humano con la tierra entonces la buena economía es la que posibilita la buena vida y ahí Memo también escuchándote creo que esta situación de encierro de crisis sanitaria y social que hay ahora están dando hartas posibilidades para pensar procesos de transición en una clave socialista en el para el gran Santiago así para hablar en concreto y ahí te quería llevar algunas cosas porque a veces a la izquierda nos cuesta hablar de esto somos muy buenos para criticar y decir lo malo que están las cosas pero podría montar un debate sobre qué cosas podrían ocurrir te quiero plantear alguna qué notable cómo ahora han bajado las tasas de smog y de contaminación y por qué los capitalistas y los concertacionistas no se les ocurrió en todos estos años que una forma de poder contener las tasas de contaminación era limitar drásticamente el uso de los automóviles que es lo que está pasando ahora de facto o sea hay muchas cosas que se podrían hacer hoy y que obviamente va a tocar el bolsillo el interés en este caso de la industria automotora pero por qué no limitar drásticamente el uso de automóviles y limitar y fomentar el uso del transporte público por ejemplo por qué no fomentar en torno a Santiago y el Gran Santiago planes reguladores para fomentar la producción de alimentación sana en Santiago siguen habiendo terrenos donde se podría se podría fomentar a gran escala o también a pequeña escala la producción de alimentación sana entonces en esa línea ¿qué tipo de políticas que no van a poder hacer ni los progresistas ni la derecha pero que tú crees que una línea socialista se podrían implementar para modificar hoy en el Gran Santiago y asegurar una mejor calidad de día para nuestro pueblo? Sí entienden igual yo creo que es súper difícil porque uno no puede hablar de mi posición o la realidad que yo vivo también uno siempre habla de donde uno está parado ¿cierto? para nosotros podemos vivir con muy poco van a ser los sectores que sienten si un auto no son no pueden vivir o no pueden vivir ¿cierto? con dos propiedades en cambio nosotros que fuimos despojados históricamente de todo hoy día nosotros yo siempre digo a los compañeros para nosotros hoy día tener una vivienda con una vivienda social tener la posibilidad estudiar no morirse en un hospital es como más de lo que nosotros esperaba en nuestra vida muchos de nuestros viejos se murieron sin una casa muchos de nuestros viejos se murieron ¿cierto? sin atención médica y muchos viejos se murieron sin saber leer sin llegar la oportunidad de la belleza a pensar hermano yo siempre digo a la gente que a nosotros nos quitan la belleza a pensar nos niegan la belleza a pensar al no enseñar a leer bien al no enseñarnos cierto una educación crítica libertaria nos quitan la belleza a pensar yo creo que es donde nosotros claro de repente yo creo que una revisión desde lo humano desde la profunda humanidad como decís tú el capitalismo es muerte el capitalismo destrucción y no solamente los recursos naturales porque la gente siempre asocia que el capitalismo prácticamente no lo está afectando a nosotros pero este modelo va a destruir al mundo y a la humanidad o parte del mundo pero lo que va a morir artido va a ser la humanidad porque el mundo va a existir en otras condiciones con otro cambio climático y es cosa a revisar ¿cierto? como se da los diferentes ciclos históricos del universo y del planeta y el mundo cambia y de alguna forma se regenera pero acá el poco amor a la humanidad que tiene el capitalismo es donde la izquierda de los autoprovisistas tenemos que analizar de verdad entender que acá se puede vivir con poco se puede ser feliz con poco porque en el fondo yo creo que ese mal concepto que nos vendieron que la felicidad está según las cosas que puede tener uno creo que es una forma errónea ¿cierto? de entender la felicidad que eso de hecho se despoja de una felicidad real porque en el fondo está descargando con todo una concepción patriarcal ¿cierto? de entre yo más tengo más produzco más más proveedor soy en el caso del hombre o me siento más bien ¿cierto? una concepción súper patriarcal porque cuando uno analiza las comunidades el comunismo primitivo como lo decía Morgan en su estudio cuando más pesca el origen de la familia el Estado y la propia privada claro en la sociedad la sociedad comunista del comunismo primitivo de verdad no existía esa carga cuando nace la propia privada nace el patriarcado y van haciendo también la destrucción del mundo y nosotros decimos claro y sin estar una falsa concepción de la economía y de la economía capitalista cuando nos hablamos de economía popular solidaria ahí nos dicen no es que es una economía informal para colocarlo un tente peyorativo que no sea como reconocida nos dicen no es economía de existencia y de supervivencia nos dicen no es una economía es una economía real que puede que existe que de forma colaborativa que no va a destruir que carajera una con la madre tierra necesitamos contaminar tanto necesitamos que la gente entregue parte de su tiempo para que otro viva bien y no el tema de la caridad de esa caridad que es casi del poder que me da tener algo material que darle al otro esto es una economía colaborativa cooperativista comunitaria y esa es la economía que nosotros queremos que sea posible en el fondo nosotros decimos mira si nosotros en la población mientras tengamos un techo tengamos salud tengamos educación lo demás como que está allá muchas veces me hacen creer que un perto de un auto te va a dar un estatus pero de repente eso no es y nosotros compramos la población constantemente entonces acá hay modelos que se pueden construir como si tú nosotros desde el MTL hemos planteado la economía popular los huertos comunitarios hace bastante rato no sé el año 2008 construimos nuestro primer huerto en un espacio que era el serbio y nosotros pues luchamos para que el Estado nos entregar un terreno para empezarlo a ser producido hoy día tenemos un tono de barro hacemos pan amasado ahí ya se limpió el espacio nuevamente para hacer otra siembra más que en el fondo no es una siembra con una escala pero bueno estamos mostrando un modelo de vida a otra y creo que eso es lo importante yo creo que la izquierda hoy día tiene un rol fundamental cuando el militante es la izquierda que queremos un mundo otro muchas veces mucha gente no hace las cosas porque es mala o no las quiere hacer porque es mala o muchas dicen no los pobres son flojos los pobres son pobres que son flojos muchas veces la gente hace las cosas porque no las conoce porque de verdad como te decía antes al limitar la educación nos quitaron la vieza a pensar muchas veces y la gente del sector popular no sabe que existen cosas alternativas no entiende lo que es el capitalismo cómo funciona el capitalismo salvaje qué es la concepción neoliberal qué es el modelo neoliberal porque es un modelo económico cultural social que funciona de la forma destructiva entonces cuando aquí el rol de la izquierda se ve a la calle a entrar a la escuela de educación popular escuelas de huerto urbano escuelas de compostaje y diferentes cosas que se pueden hacer para instalar una economía colaborativa pero acá la izquierda tiene que estar en la calle si la izquierda no está en la calle mira yo siempre decía a muchos compañeros revolucionarios y que ellos dicen que están dispuestos a hacerlo todo por la revolución y hoy día dicen no es que se es cuarentena ¿y en qué momento se ve en la calle hermanos? la derecha está en la calle y la derecha está defendiendo su modelo y lo estáis viendo con su caja mercadería con sus concejales diputados senadores ellos están dando a la pelea en la calle defendiendo el modelo y aquí entendí que ese sector de izquierda bueno a los compañeros que pelean dictadura que obviamente están ahí con sus diferentes enfermedades son sujetoreros no pueden decir que salgan a la calle pero el día de verdad la izquierda tiene que de verdad cuál es tu labor tu rol revolucionario en esto estar en la calle conversando con la gente el senador Sandón se pegó dos veces el coronavirus así de en la calle están no si puta mira yo que estoy en la calle los veo Nico y yo me encuentro con ellos en las calles cara a cara si yo soy un sujeto político un actor por lo menos que es la común ha conocido y los veo en la calle y te veís con ellos y los estáis viendo y muchos compañeros y compañeras que tienen un discurso yo los conozco y se andaban prácticamente encendiéndolo todo y ya están haciendo cuarentena porque se están cuidando para qué casi como que cuando llegue el momento somos la vanguardia del pueblo hoy día loco la gente está decidiendo que levantemos la Yocubul que estemos de verdad mira unos compañeros que fue muy lindo lo que me dijeron los cabrones anoche que se está preparando la actividad para el T y el 2 que la protestación es la que nosotros estamos convocando igual como partido si hijo mío nos pasaba un terreno y nuestra acción va a ser producir pan ese día con la voz patrita hermano y yo lo encontré súper linda la acción que me hicieron los compañeros y nosotros decidimos vamos a levantar la panadería popular y encontré la forma de manifestación contra el capitalismo es eso no siempre en la piedra no siempre en la capucha también la producción otra la economía otra esa economía es esto de mostrar a la gente que se puede vivir con poco que el kilo de pan no cuesta lo que y media que no cuesta 200 pesos que cuesta si lo producimos de forma colectiva podemos pagar un precio justo incluso el campesino puede ganar más dinero de lo que estudia está pagando la multinacional que le paga precio de moco cierto la papa el zapallo el trigo y que la gente prefiere mejor tirar árboles pino porque en el fondo gana más plata a largo plazo y trabaja menos y eso también está produciendo otra institución más del ambiente capitalista cierto entonces oye es cierto eso lo que dices tú de que se requiere otra forma de producir y esa otra forma de producir y otra forma de sentir te quería contar un caso que creo que ejemplifica bien eso hace poquito acá en Peñalolén no es que se están armando varias ollas tú estás al tanto de ese también red de abastecimiento y me contaron de un caso de una familia venezolana que estaba en una situación muy de carestía y que al mismo tiempo era gente venezolana que venía hablando pura mierda de Maduro de la izquierda entonces en esta hay una red de abastecimiento donde había gente de izquierda que apoyaba Venezuela y se dio un debate sobre eso y al final la actitud fue ir a apoyar a esa familia llevarle alimento y independiente de cómo piensa es clase trabajadora está en una condición migrante y hay que ayudarla entonces creo que es un súper buen ejemplo de mostrar de que nosotros no somos como ellos nosotros no somos como la derecha nosotros no queremos hacer que ellos desaparezcan y se mueran nosotros queremos que las cosas estén bien que la gente sencilla viva bien y eso implica una actitud valórica distinta o sea sin sin la construcción como decía el Che Guevara del hombre y la mujer nueva no hay socialismo posible yo creo bueno intentad ver lo que dices tú citando el Che el Che no enseñó eso yo creo que el Che y la grande revolución de la historia nosotros no queremos venganza queremos vivir bien que en el fondo nosotros muchas veces nuestros compañeros se han visto en diferentes procesos de historia yo conocí un viejo guerrillero al que admiro mucho y respeto mucho y un día me dijo tú crees que yo me siento bien haber matado a una persona tú crees que yo me siento bien yo no vivo bien yo no soy asesino mi lucha es por la vida no es por la muerte entonces enfrentarte porque te quieren matar ya le habían matado hermanos sus papás habían sido torturados entonces defender tu clase te están matando a la familia con una forma tenés que salir a defenderte y no somos asesinos entonces cuando nosotros le mostramos a otras personas a los sectores que son que muchas veces han estado confundidos es que en el fondo como entendimos que es la burguesía que es la burguesía que está disputando al hombre por beneficio propio y claro hay sectores que se creen que pueden acceder a eso cuando nosotros sabemos que nunca va a ser así que en el fondo para que exista un modelo económico para que exista un modelo económico neoliberal la riqueza tiene que concentrarse en pocas manos y cuando hablan del chorreo me acuerdo que decía cuando somos los jugadores de América aquí va a haber chorreo y decía no porque si está dándole un empresario va a chorrear para el pueblo y la gente va a estar todo bien pero claro lo bueno nunca decían que empezaste unos bolsillos sin fondo que nunca se leyeran y es decir nunca hay chorreo nunca hay chorreo los bolsillos no se vienen nunca y ahí estoy diciendo entonces nosotros que mostrarle a ellos a nuestros hermanos de clase que de verdad estaban confundidos es el rol de la izquierda porque muchas veces incluso nuestro padre nuestro hermano amigo del barrio por ignorancia porque la tele hace mucho si nuestro enemigo es un enemigo tan poderoso que no solamente maneja lo medio producción sino también lo medio comunicación maneja la fábrica maneja todo entonces la izquierda tiene que diseñar un plan realmente contrahegemónico que significase incluso rescatarle a Jesucristo si los padres de la teología de la liberación lo planteaban bien si cuando sale del cristianismo y esa y esa caridad esa falsa caridad que implica el cristianismo cierto Cristo no era eso los curas de la teología de la liberación no eran eso por eso los mandaron a matar a todos está cierto Camilo Torres Gerardo Juez de la campeonía y muchos corobreros que pelearon contra las justicias defendiendo el legado de Cristo entonces la izquierda tiene que salir cierto mostrar a la gente porque todo este pueblo puta la hegemonía burguesa funciona y la aplican bastante bien desde la desde la media comunicación desde la construcción del estado burgués desde como hoy día nos están manejando desde las religiones cierto el sionismo que es bastante fuerte cierto la iglesia evangélica que es la concepción del sionismo que de verdad es destrucción cierto estamos viendo como hoy día el pueblo palestino está siendo avasallado cierto por Israel hoy día cierto están en un conflicto permanente le están quedando gran parte la estrada productiva palestina y esos mismos están hoy día acá instalados educando a nuestro pueblo entonces la izquierda de verdad es que hace un rol y perderle miedo a la clase o a los sectores populares claro que como la tele dice que te van a cocotear te van a matarte prácticamente te vas a decir descuartizado si entra en una población pero la pega es que hacerla la derecha está haciendo su pega y profundiza eso y nosotros igual acá te encuentras con el nar que son cosas que son falencias y son cosas de la pobla que están instaladas pero en qué momento hacemos la pega contra hegemónica en qué momento de verdad cuando decimos aplicamos este trabajo territorial mira si podéis leerte mil libros pero si nunca aplicáis nada si aquí va a ser la práctica la que nos va a dar la transformación no cuántos libros me lea muchas veces te voy a decir puta este loco yo siempre digo en la ferte pero hay muchos compañeros y compañeras en la historia del movimiento poblador el movimiento obrero que solamente con sentido común muchas veces con la guata vacía construyeron mucho y eso hay que decir la izquierda loco no puta puede estar mil años leyendo todos los libros para encontrar toda teoría o la clave perfecta pero mientras no tiene la práctica no va a servir de nada porque cuando tuya cuando se escribe teoría se hizo ese análisis pasaron 50 años 30 años y la historia va cambiando si el cambio es permanente decía Mar entonces uno tiene que estar ahí observar la realidad para transformar la realidad pero desde ahí no desde afuera desde afuera la vamos a hacer opinando en el fondo hay que estar ahí y yo creo que la izquierda es lo que tiene que hacer yo respeto mucho a todos los compañeros y compañeras que están ahí en los barrios y he encontrado gratamente con muchos compañeros incluso con pensamientos políticos diferentes algunos con defectos de estrellas de izquierda y en el fondo los cabros mira si estamos en el paro trabajando nos vamos a llevar bien porque en el fondo si estamos construyendo una casa si estamos construyendo un horno para hacer pan en el fondo está haciendo algo para la clase los cabros con las pajas mentales que nos podemos tocar por las teorías políticas que nos defienden en la práctica lo que nos está afirmando lo que está haciendo resistir sobrevivir y transformar yo creo que antes decir para entender que el Estado es un instrumento de dominación de clase el Estado no va a desaparecer no nos decimos hoy día este modelo se sustenta en el Estado y las ciudades del Estado son los municipios y nos hemos planteado desde la MPL ganar la Alcaldía Pilar ganar la Alcaldía Pudabuelo y los diferentes movimientos sociales que están en el Partido Pudabuelo ganar la Alcaldía porque sabemos que si tú si tú vas a hacer una reflexión profunda hoy día qué está haciendo la televisión la clase política está está mal toda la clase política los partidos están mal el gobierno está mal el parlamento está mal los alcaldes están mal entonces ¿qué es lo que hicieron? hicieron como un falso enfrentamiento entre los mismos sectores puede controlar alcalde los diputados senadores presidentes ministros ¿cierto? y potenciaron ¿cierto? a los alcaldes de derecha y estamos viendo todos los días como los alcaldes están dando remedios se enfrentan con Mañales y se enfrentan con Piñeres que son del mismo todo polio pero ellos saben que puede caer el parlamento puede estar deslegitimado puede estar deslegitimado el gobierno pero no los alcaldes porque eso sustenta el poder a los partidos del poder esos son los pilares fundamentales del Estado urquien entonces lo que no puede caer es el Estado urquien menos cuando la próxima elección que viene son las municipales ellos saben si pierden un municipio pierden el parlamento y pierden el gobierno porque la puerta de entrada para la burguesía sigue siendo el territorio porque el alcalde es que le hará pasar a la junta de vecinos al club deportivo le hará pasar en el centro de madre en el club de adultos mayor entonces no podemos perder el Estado entonces hacen como todo un montaje un show entre cárter el Mañales cárter y la VIN y después estáis viendo que la VIN aparece como el futuro presidente de Chile y luego hacen una buena pega esa es la pega hegemónica de la burguesía por eso es importante que los movimientos sociales en las asambleas territoriales se empiece a discutir la toma del poder desde lo local ganar las concejalías ganar los municipios y proyectar un gobierno popular que nos permita transformar este mundo y de ahí y si esa es la discusión por eso decimos mira más allá de la lucha que estemos haciendo como partido de igualdad yo creo que lo que tiene que prevalecer siempre es la discusión de base yo le digo a los compañeros mira nosotros hoy día estamos haciendo una alianza conversando y aferriando una alianza con la gente unidad para el cambio con la gente chile digno estamos ahí viendo la lista alcaldes concejales pero yo creo que más que eso si logramos hacer una coalición política que no sea la coalición que defina los candidatos yo le digo a los compañeros incluso con los en el frente amplio hay que conversar los territorios y que se traduce a su gran asamblea popular ciudadana territorial y define una primaria ciudadana que le permite tener un representante al municipio que sea el pueblo entonces nosotros desde el particular es importante que de verdad se juntan las bases sociales los diferentes grupos y los vamos a criticar y de verdad que hay diferencias políticas hemos cometido errores todas y todas hemos tenido enfrentamientos o falso enfrentamiento muchas veces normalmente está discutir más discutir más semánticas que cosas concretas y a discutir como peleas ficticias cierto o por teorías de repente que nunca se han aplicado hoy día tenemos la oportunidad de transformar Chile estamos estamos observando cierto cómo va a cambiar la construcción se está destruyendo un modelo entonces les queda de verdad a los sectores progresistas tenemos que ver a la altura de mirada los sectores que se están organizando y entender yo bueno yo siempre acá nosotros siempre tenemos más discusión con los sectores más de ultraizquierda con los que están te encontré en los territorios también muchas veces y cuando fue el golpe yo dije a los cabros no es que son más de izquierda que ustedes empiezan con ese falso debate cierto quieren más de izquierda que no quieren más amarillo y yo dije a los cabros ya por cabros el momento de sacarlos fierro siempre se abre el proceso revolucionario que ya está guay que quemarlo todo cuando llega el momento decís ya cabros que hacen muy diez y la única alternativa que tenemos muy diez para cambiar esta hueá es un lápiz y una urna entonces si la gente nos está pensando la izquierda los sectores organizados los territorios nos estamos pensando muchas veces el representante o se va a entender que el alcalde el concejal se representa a sí mismo ¿no? o sea que es que de verdad que el pueblo mande que no sea una consigna que sea una práctica concreta que el pueblo acepta que la autoridad que esté o el compañero o compañera que elijamos que vaya con un mandato y que represente el mandato del pueblo y que el compañero que esté o la compañera que esté de verdad represente al pueblo y que este compañero llegue al poder que mande obedeciendo y eso va a depender siempre si hay un pueblo organizado si hay un pueblo que la tiene clara y ese rote de la izquierda yo te digo mira nosotros cuando partimos Nico yo tenía cerca de 23 años cuando aparecimos fuertemente nosotros con parte de 18 años y 17 años y la gente no nos creía nos trataban de locos de insurreccionales de monos locos nos hacían asfichas de nosotros en las calles cuando tuviste el dominio de esa persecución al lautar lo sacaron del cargo al lautar lo condenaron y siempre se hizo una caricatura de nosotros y prácticamente los monos locos que estamos luchando contra molinos y vientos que el modelo funcionaba bien y cuando fue rentado en 2018 a mí hasta profesores me llamaron profesores del colegio para decirme Memo nunca se equivocaron salíamos a la calle y la gente nos saludaba y nos felicitaba cabros nunca se equivocaron y nuestros vecinos en la asamblea estaban contentos porque tal agua que dijimos que voy a pasar pasó y estaba un pueblo revelado contra un sistema y nos estaba haciendo marcha contra las manos la gente estaba manifestándose contra un sistema estaba con la barricada estaba la primera línea la gente combatiendo y eso hoy día claro si no fuera así con el COVID a lo mejor todavía estaría estaría fuertemente esa pelea en los territorios entonces la idea es que la izquierda es decir mira acá el poder no va a desaparecer las fuerzas de orden no van a desaparecer van a hacer su pega la única forma de que nosotros logramos cambiar esto es llegando a los espacios de poder pero no va pero no va a sostener este estado burgués sino va a cambiar la correlación de fuerzas y de verdad cambiar y desde ahí transformar y no solamente desde ahí porque en el fondo el poder cierto se construye desde el estado desde abajo el estado que nos permita hacer los fondos fiscales que es la plata de los trabajadores y las trabajadoras para el desarrollo comunitario y que esa plata nunca es suficiente porque es importante como llegar al estado pero también potenciar la economía popular y solidaria porque el estado tampoco se va a hacer cargo de todo pero tampoco va a echar la empresa privada porque dice no el estado se va a hacer cargo claro entonces la decha a la empresa privada a hacer esto no el estado se va a hacer cargo de todo pero si necesitamos una economía colaborativa una economía comunitaria una economía socialista que sea trabajo que sea un proceso endógeno que nazca desde la base popular y eso es importante que nosotros salgamos a hablar con la gente pero por el ejemplo se dice muchas muchas veces que con un discurso vacío o con un discurso es cierto que es un buen discurso pero solo práctica y nosotros hemos tenido eso y tú lo has visto y muchos compañeros han visto que nosotros estamos decimos lo que estamos haciendo nos decimos lo que no estamos haciendo el MPN está construyendo viviendas estamos construyendo alternativas educativas estamos construyendo huertos comunitarios estamos construyendo economía colaborativa nosotros tenemos cooperativas de trabajo de servicio con las compañeras y compañeros tenemos espacios recuperados que estamos sembrando claro nos gustaría tener más presencia en el campo y tener grandes campos cierto algún día vamos a llegar por allá con los compañeros que están trabajando desde el partido por lo menos el MPN logró eso que si bien no hacer crecer las teletas que hicimos nosotros así por lo menos expandir la política y la política está en Arica está en Iquique está en Antofagasta está en Calama está en Coquimbo está en Concepción está en la quinta región está en la octava está en el Guadalmaco entonces la política está creciendo y creo que hay que profundizarla y encontrarlos con los hermanos y en el fondo los hermanos de los otros partidos de los movimientos sociales tienen que entender que nadie la va a hacer solo la derecha es fuerte porque tiene un proyecto económico a 200 años ellos tienen que pensar la economía a 200 años más con crisis y sin crisis por eso ellos reman bien por eso la TAM le pasa la plata a Piñera antes de declarar la quiebra y ellos declaran la quiebra y esperan que el Estado les pase la plata ellos saben que toda esa economía funciona así que la AFP se mantiene firme con las leyes que protejan la empresa privada ellos tienen un proyecto claro si los que tienen un proyecto claro del gobierno el izquierdo no lo tenemos y yo creo que eso es lo que hay que construir ahora y tenemos la oportunidad de hacerlo desde el Estado con las próximas acciones municipales y también con el proceso continente que se viene ahora donde la economía popular es fundamental Así es y para ir terminando la entrevista me quiero quiero hacer un recuento estuvimos conversando con Guillermo González que es presidente del partido Igualdad y Militante del MPL un partido bien curioso porque es el único partido en Chile que construye casas me quedo con un quiero hacer un resumen y quedarme con un par de cosas de las que estuvimos conversando primero la necesidad de un proyecto un proyecto desde abajo en un anclaje socialista que no solo critica el capitalismo y el neoliberalismo sino que dice es posible otra forma de organización en la línea de la que tú planteabas una forma de vida sencilla el buen vivir y que hay que implementarlo hay que trabajarlo lo segundo una concepción de la política que yo la resumiría como unidad en la diversidad y que pone el foco en que a pesar de nuestras diferencias que van a seguir existiendo podemos construir una gran unidad para sacar a la derecha y seguir avanzando en un programa antineoliberal y con la última idea que me quiero quedar en relación a la relevancia de la disputa a nivel de la base del Estado es que con Jorge Charp o sea primero con con Jadwe llegó la izquierda más institucional al municipio y lo hizo bien con Jorge Charp llegaron estas nuevas izquierdas progresistas y también le hizo bien así que esperamos que ahora con Lautaro Huanca y el MPL llegue el pueblo al gobierno local nos vemos porque se va a cortar un abrazo que estén muy bien la regla Gracias.